Marcial González. Bueno, esto monitorear el área a través de tecnología como son los drones es un gran beneficio para los productores porque previene el hurto pecuario en esta área y en la provincia, que en realidad en la crisis que tenemos ya se está dando y hay que prevenirla. Bueno, sí, a caballo porque saben que la ganadería está en áreas que no pueden entrar ni los carros de doble tracción y las personas que hacen los hurto pecuario se valen de que esto está solitario y hacen los ataques a los animales y los productores podemos colaborar. ¡Gracias! ¡Gracias!